y bien agentes de la Policía Nacional Civil en conjunto con fiscales del Ministerio Público realizan una serie de diligencias en donde se ya se reporta la localización de un furgor que recientemente fue robado. En estas diligencias que se han dado a conocer por parte de Policía Nacional Civil se indica que se trata de un allanamiento realizado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal de ICC, también policías de la Comisaría de Escuintla y el Ministerio Público. Esto es un predio de vehículos que se ubica en el kilómetro 42 de la antigua Ruta Palín. Acá se localizó un furgón que fue robado el pasado 24 de septiembre en el kilómetro 90 de la ruta que de Escuintla conduce hacia Tazisco. Este furgón era remolcado por el cabezar con placa C897BWG que fue recuperado el 27 de septiembre en un predio ubicado en el kilómetro 58 de la ruta hacia Tazisco en Santa Rosa. Acá las autoridades entonces reportan que se ha recuperado un furgón que habría sido robado el pasado 9 de septiembre. En este caso es importante mencionar que aún a esta hora no se reportan capturas por este caso. Únicamente se va a conocer acerca de la localización de este furgón que ya pues se inició la investigación luego de que se reportara el robo del mismo por parte de los propietarios. Se ubica el furgón en este predio ubicado en el kilómetro 42 de la ruta antigua hacia Palín, mientras que el pasado 27 de septiembre se reporta la localización del cabezal que remolcaba este furgón. Acá es importante mencionar que las diligencias continúan en el interior de este predio y por supuesto el furgón ahora queda en manos de las autoridades correspondientes para poder seguir todos aquellos procedimientos y que quede nuevamente en manos de los dueños del mismo. Pero por el momento los allanamientos, estas diligencias continúan por parte de DEIC, también del Ministerio Público y también por parte de Policía Nacional Civil. Hasta esta hora, como indicábamos anteriormente, aún no se reportan capturas por este caso.